Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y van Colombia más cerca. Tariño, un departamento privilegiado por su variedad climática y la fertilidad de sus suelos, también es tierra de cultivo de talentosos artesanos. Uno de ellos es el maestro Germano Bando. Y si eres de muy pequeño, en el taller con mi padre, mi padre ha sido el maestro. La técnica del moba-mopa que deriva su nombre de la resina que utiliza como materia prima, no solo es la fuente de ingresos de muchas familias, también una expresión viva de la cultura inmaterial de Nariño y Putumayo. Los nativos que ya conocen el árbol se internan en la selva a recolectar las primeras pepitas. Las láminas de la resina, tinturadas con colorantes vegetales, cubren la superficie de una infinidad de objetos de madera. Entonces cobran identidad y vida. Los artesanos nariñenses pretenden exportar los productos y así también llevar hacia otros países lo que es propio de la región sur del país. El diseñador neoyorquino Stephen Worx los visitó para capacitarlos y preparar sus productos para el mercado internacional. Los hombres son la obra. Sin estas personas gastando su tiempo, gastando su vida dedicada a continuar tradiciones como esta, todas las obras morirían. Y como Germán Ovando hay centenares de artesanos expertos en madera, barniz, paja, toquilla, lana y cuero que preparan alegremente sus productos para que viajen más allá de las fronteras. Los esperan galerías de arte en Estados Unidos y Centroamérica.